Ariadna en Complicidad 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 Andamos de chisme. A ver, los hombres controlan más ese arte de callar. Las mujeres somos muy emocionales, calculadoras, pero emocionales. Entonces, esto pasa cuando sucede, justo. Esto pasa cuando sucede. Ah, interesante, muy bien, muy bien. Justo. Porque si no, nunca sucede. Cuando hay discusiones. Si no pasó, no sucedió. Cuando hay discusiones de pareja, ahí es donde todo comienza. Porque comienza por una simple discusión y termina con un pleito de que ignoro por un mes o por una semana. Comencemos a analizar a las dos víctimas. A ver, ¿cuánto tiempo has demorado en reconciliarte con tu pareja después de haber discutido? El problema es que yo, a mí mucha gente, o mi pareja, muchas veces pasa algo y yo quiero hablar del tema ahora mismo y que ya se acabe. Yo no quiero ir a acostar o ni no hablamos un día, dos días. Eso no es saludable. Sin resolverlo. Yo quiero, yo quiero, ahí, ok, va mejor media hora, te tienes que calmar, whatever, pero yo no me quiero dormir. Sí. Sin hablar del tema. Cuchiflanchala. Pero eso todo lo hace, porque no sé qué quiere decir, ya también si cuchiflanchala. No, no, no. El polomín es amanecer. Amanecer. Pero mucha gente no quiere hablar del tema. Tienen, dependiendo. Se quedan con la furia por dentro. Ay, pero no. Con furia, intriga, dudas. Y se pone, para mí, se pone peor, 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 peor. Claro, porque a través de los pensamientos va alimentando esa... Ay, pero empezamos con toda la película y los dramas de la telenovela y del reality show. Sí, sí, se armó la película. En su caso, cómplice, ¿cuánto tiempo ha pasado hasta que ustedes se vuelven a hablar en pareja, de una discusión de pareja? Bueno, hemos tenido varias situaciones. Óbvio. No veo 24 años en matrimonio, que es un arte, ¿no? Se lo voy a preguntar a ella, porque en verdad es la que merece el reconocimiento de amor. Sí, sí, pues no, pues es un arte hacia mi pareja. Porque de su arte no es. El que me aguante. San Paulina, hay que preguntarle a San Paulina. Pero no, el tópico es excelente, porque en realidad, a pesar de que el ser humano tiene dos oídos, ¿verdad? Supone que debemos utilizarlo más y tenemos solamente una boca. Sin embargo, sin embargo, hablamos más que lo que escuchamos. Y yo creo que es una falla de todo el mundo. Inclusive, ayer estamos, recién empezamos a ver un tema muy interesante en Netflix, que es el de los dos papas. Ay, está genial. Y quedamos en la mitad, porque es una serie tantito larga. Viene del trabajo y comenzamos a mirarlo. Y uno de los papas... Mira las 4 de la mañana, que vengo terminando. Y uno de los papas le dice al otro, le dice que para él siempre ha sido algo difícil de poder escuchar. Porque todo el mundo tiene sus propios pensamientos y nos alimentamos de nuestra forma de ver la vida. Y sin embargo, en una pareja son dos personas. Por más que hayan estado muchos años juntos, siguen siendo dos personas. Dos papas, ¿de qué se trata? Tiene que verlo. Tiene que verlo. Sí, 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 sí. Pero si es un papa, I mean... Y de papa saliente. De papa saliente, futuro papa. Ah. Es porque... Pero para ellos es lo que tienen que oír la gente hablar. No, pero se refiere a su grupo. Ah, ok, ok. No escucha al peligro, pero no escucha a su equipo. A su equipo, correcto. Porque estamos hablando de ideologías, ¿no? O sea, eran dos papas de diferentes tipos de ideologías, ¿no? O sea, tú tienes papas, tú tienes primero cardinales en todas partes del mundo. Y de los cardinales viene el futuro papa. Y yo estoy pensando en confesión, cuando una persona va a confesión. Es diferente, sí, sí. Es como no visto el show, entonces yo digo... Sí, no, tienes que verlo. Bueno, entonces... A mí me pasaba en redes, yo no escuchaba al padre que me dijera lo que... Tiene que ser... Ni Leo Mary. No, no, me sé esa. Veinte, este, Aves Marías, y yo, Diosito, perdóname, porque ya se me olvidó. Por eso no se llama Ave María. Y en ese entonces no había Google. O sea, no había tanto de que... Y ahora, y este es el arte de escuchar, no solamente es como pareja, claro, lo principal es la pareja, ¿verdad? La familia y todo eso. Pero dentro del trabajo, también, lo que hace no mucho pasó algo muy desagradable en mi trabajo entre dos vendedores, ¿verdad? Y que estamos hablando de los dos eran mayores de 40 años y sucedió un... Eso ha pasado conmigo. Un cruce de palabras. Unas cosas que te dicen que ya después que lo dijeron, ya no lo puedes. Es diferente. ¿Sabes qué pasa? Que entre más grandes nos vamos siendo, ya menos tenemos la capacidad de ser prudentes. Porque ya decimos, es que así soy y así me quedo. Y al que le gusta, le gusta. Y al que no, lo siento. Entonces, no es mi lugar. Como que ya estamos muy propensos a no ceder. Correcto. Porque así somos. Y eso es lo justificante. Pero dependiendo en qué tipo de negocio trabajas o en qué empresa trabajas, hoy en día solo funciona. No, ya se ve. Te agotan o de hecho no hay demanda porque ya no es... No te puede, no puede, sobrepasar la línea. Ah, claro. Y una gente no se controla ni... Pero es pasar por los temperamentos y por el exceso de estrés que hay. Ya la gente está agotada. Ya no hay filtros. O sea, de verdad, y cuando ya después de los 35 años, de verdad que los filtros se van agotando. O sea, ya el único filtro que usas es en social media. Porque de verdad ya uno ya te cansaste de... Ustedes hablas de la foto, ¿no? De la vida. Tiene que ir a la trabajo oposición porque mucha gente lleva lo que pasó en la casa. Todos los niños tienen tan casados, novia, hijos y llegan estresados ya. Sí. Y es al trabajo con intención de hacer, vender o hacer cualquier cosa. Entonces, en un momento, ya explotas porque ya estás... O viceversa. O de trabajo a la casa. O de trabajo a la casa con los niños, las cosas. Correcto. Y eso no funciona. Bueno, por lo general no empieza por los niños. Ya cuando llega el estrés hacia los niños es porque ya la mujer ya se la acabaron. O sea, honestamente, por lo general, el punching box es la mujer. O sea, de que llega el hombre, sí, le cuentan lo que pasó, pero en ocasiones ustedes llegan cargados de mala energía por todo lo que sucede en su exterior y ni siquiera se dan cuenta de la energía negativa que traen. Y entonces empiezan con malas respuestas y tampoco es un ángel de la guarda. Correcto, correcto. Entonces, ahí es donde entra el arte del saber callar. Porque cuando uno ve a la pareja que la está pasando mal, ¿por qué siempre lo tenemos que tomar personal? ¿Por qué hasta después de pelearnos empezamos a poner en los zapatos del otro? ¿Por qué es así? ¿Y qué de verdad tenemos nosotros que hacer para purificar esa energía antes de llegar a la casa? ¿Cómo sería lo mejor de unwinding, como lo dicen en inglés? Tienes que entrenar o mejor para una persona es ir a correr, ir al gimnasio, ir a hacer algo. Porque llegando a la casa así o al trabajo así, nada bueno venir de eso. Tú vas a tener esa energía. Si tú eres un objetivo, el presidente, el dispariente, y tú entras así a tu negocio. O si llegas a la casa de tu esposa y novia, eso con los hijos, eso ya del momento entrando. Va a ser un desastre. Yo tengo, en mi forma de ver, ¿verdad? No es que no me creo ni una persona perfecta. Es imposible ser perfecto. Pero sin embargo, pero sin embargo. Ya vemos perfecta. Ya vemos una comunidad de perfección. Que usted no entre qué pese. Sí, sin embargo, sin embargo, señorita perfecta. Es que, por ejemplo, a mí lo que me asombra es cuando uno está en su trabajo, está con la familia, ¿verdad? Y tiene esos problemas y todo eso. Pero sin embargo, cuando dices, vámonos de vacaciones, ¿verdad? Automáticamente ese switch, o sea, nos hemos hecho expertos en aparar este switch y prender el switch vacacional, donde puede haber retraso en el avión, no te afecta. Puede haber más servicios en el restaurante, no te afecta. Puedes haber madrugado, ¿verdad? Y al día siguiente estás como que sin nada, no te afecta, porque estás en ese mode de vacacional. Bueno, le voy a contar. Entonces, mi forma de pensar es, ¿por qué no cruzar y hacer que cada día, verdad, sea ese tipo de herida? Claro, no estás en la playa, ¿verdad? Estamos viviendo en la ciudad de Houston, Texas, ¿verdad? El clima cambia fenomenalmente, ¿verdad? Pero, ¿cómo explicaste a Houston? Houston, ¿qué? ¿Qué? Unicolari. Yo que era maravilloso, increíble. Hay que buscarle, hay que buscarle el hueco. Vente de mí a Houston, por favor. Le agarra el gráfico y te cierra la vía. Te cierra la vía a las 9 de la noche que quieres hacer, y la vía está cerrada. En un sábado, en un sábado, cómplice, se le quedó el corcho al vino. No le diga. Perdón, es que no está en mi vacation mood. Bueno, sí es cierto, eso es un buen punto. Hay que estar como que en vacation mood todo el tiempo, pero para ello también tienes que estar al lado de quien esté en la misma frecuencia, porque si no, la mala frecuencia te va afectando tu frecuencia. Correcto, correcto. Ahora, digo, cómplice, yo sí me voy de vacaciones y tengo mal servicio en un restaurante. ¿Te quejas? ¡Ay, no! Yo no priega nada. No, gracias, célebre. Quiero hablar con el gerente. Sí. Una de las cosas que a mí en lo personal sí me irritan mucho, y ahí sí no tengo el arte de saberme callar, es un mal servicio. Ahora, ahora, en ti eso me asombra bastante, no es que no me haya pasado que me hayan dado un mal servicio, una vez nos pasó en un país que me asombró totalmente, pero usualmente llegas a tener un mal servicio cuando tú te provees esa como mala energía. Ok, ok, yo salgo siempre, y anoche yo fui a San Sushi que yo voy mil veces, yo me senté ahí con el chef, yo sentado ahí en la barra, hablando con el chef, 30 minutos, y me preguntaron si quería un trago, si quería, y yo le digo, ¿sabes qué? Yo lo hago para, le estás haciendo un favor al restaurante, yo no quiero nada gratis, pero yo estoy aquí con mi novia, con mi esposa, la estamos pasando bien, es caro la cena, y yo estoy sentado aquí, algo sale mal, cualquier cosa, la comida, yo no lo estoy haciendo para molestar, otra vez lo hacen para coger algo gratis, yo no quiero nada gratis, yo lo estoy haciendo para que tú sepas que si se me está pasando a mí, me va a pasar a otra persona y nunca van a regresar, yo sí voy a regresar, y estoy de vacaciones. Ahora, la manera en que tú también, te lo dices también, y se influye, ¿no? Otra gente es que ves que están gritando, quieren algo gratis, ¿no? Y que también lo hacen para darse una importancia, ¿no? No, 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 a lo que todos podemos tener fallas, pero para mí el pago de un, o sea, un servicio de un restaurante, un servicio de un hotel. Lo estás pagando. Ahora, si en las aerolíneas se demoró el vuelo, eso ya está todos los días, eso ya ni me molesta, la verdad que ya digo, pues aquí me acomodo y me voy de shopping al aeropuerto. Y no, no, y la verdad que yo me espero, antes que digo algo, para esperar media hora, yo espero y le doy buena chance. ¿Y le llamaste la atención? Sí, claro, sí, pero en cualquier lugar, yo espero y llega un punto, I mean, esperamos a Dios que tienes una novia o una esposa que es calmada, porque yo he salido con alguien que llegas al lugar y ya de un segundo se en desastre. Yo estoy saliendo a comer. No, no, te estoy diciendo. Sí, sí, sí. Y ya te pones de mal humor. No, pero ya te pones de mal humor, porque yo estoy saliendo a comer, a pasar el tiempo bien, no pasar mal tiempo. Correcto, correcto. Bueno, vamos y regresamos, porque ¿cómo que ya tienes novia? Fuiste con la novia ayer. Ahorita me despido eso, en el corte, regresamos. A veces posponemos el cambiar nuestro auto, porque van surgiendo emergencias en la casa y no nos damos cuenta que un auto aquí no es un lujo, es una necesidad, hasta que nos deja parados en el freeway. Pues que a ti no te deje parado el auto. Vámonos a Becan Master Southview GMC, 45 Sur, salida Fuqua. Un gran inventario, no solamente de colores, también de marcas, en un solo lugar, en Becan Master Southview GMC, en el área de autos usados. Además que como somos el Cardilax número uno, le cuento que tenemos una gran variedad de autos y también programas de crédito, que se ajustan para todo tipo de crédito. Ahora, si estás listo para comprarte tu troca nueva, pues apúrale ya, porque están rediseñadas las de Nali y, por supuesto, con la calidad de GMC. Es Becan Master Southview GMC, 45 Sur, salida Fuqua o becmastensouth.com. La Cámara de Comercio Hispana de Houston trabaja como defensor regional y vela por los intereses económicos y cívicos de la comunidad hispana empresarial. Busca asistir a sus miembros a través de una amplia gama de iniciativas, eventos y programación. A través de esos esfuerzos, la Cámara ofrece a la comunidad de negocios los recursos necesarios para construir exitosos emprendimientos. Para más información, por favor, visítenos en el www.hustonhispanicchamber.com. Bueno, uno va a su país y encuentras todas esas artesanías maravillosas que quisieras traértelas aquí a los Estados Unidos, pero desafortunadamente, pues no se puede traer los muebles, no se pueden traer accesorios tan grandes, pero ya tenemos una solución y se llama Equipales de México. Esos muebles que son maravillosamente realizados, uno por uno, son realizados por artesanos mexicanos en el área de Guadalajara, donde están ellos realizando estos muebles y estos tejidos especiales. Nosotros adquiriendo estos muebles que nos van a representar, ustedes les están también apoyando a la economía y también para que nuestros artesanos no se tengan que dedicar a hacer otros oficios y en verdad se dediquen a ser y a formar ese talento tan maravilloso, transformándolo en muebles, comedores, salas, sillas individuales y mucho más en Equipales de México. Cómpralo ya y llévatelo a tu casa. Adriana en complicidad. Cómpralo ya y llévatelo a tu casa. Ok, el arte del saber callarse. Vamos entre hombres y mujeres. Ok. Ok. En una discusión. Nosotros exponemos nuestro punto y somos unas histéricas. Ustedes exponen su punto. Sí. Y nosotros por dentro estamos diciendo no nos escuchó. Porque por lo general. Ya. No entienden nuestro punto. Queremos aprender las mujeres, la verdad. ¿Cómo? A ver, ¿cómo podemos comunicarnos con ustedes? Si pasamos de la tranquilidad a lo emocional, porque no llegamos emocionales, al menos que ahí sí haya sido algo fuerte, ahí sí, miren todo el color. ¿Por qué no pueden entender a la primera el punto? ¿Por qué cuando nos escuchan que estamos queriendo aclarar algo ya es un reclamo para ustedes? Bueno, quizás porque acabas de decir. Quizás no tenemos la facultad de realidad de escuchar lo que nos están tratando de decir. Porque en realidad uno tiene que hallar y también ponerse cuál es la perspectiva de la otra persona. Porque uno tiene su propio punto de vista. ¿Verdad? Y yo no digo que yo le estoy aplicando a decírtelo esto. Pero, pero, pero. Si entiendo. Si entiendo. Si entiendo el punto. Te tienes que poner en los zapatos. Te tienes que poner en los zapatos de tu pareja primero. Y dependiendo cuántas veces han tenido ese mismo tema. En la primera vez. En la segunda. Tú ya le has dicho o ya te dijo a ti. ¿Cuántas veces ha pasado esto? Si ha pasado 10 veces y todavía estamos en el mismo problema. Hay un problema grande. ¿Te entiendes? Eso depende. Además, también hay muchas personas que no tienen la misma capacidad receptiva. Estamos hablando de que tú les estás dando un punto, tratando de explicar. Y del enojo o de lo tan casado que son esas personas. De sus ideas y de lo que ellos creen. Ni siquiera están procesando la información que tú les estás dando. Están nada más con el mismo punto. Y cantarle. Para esa persona es. Llegué tarde, por ejemplo. ¿No? Llegué tarde. Oye, sí, mira, pasó esto, 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 esto y lo otro. No es justificante. No. Pero es que llegaste tarde y llegaste tarde y llegaste tarde. Eso a lo mejor lo recordamos más las mujeres que los hombres. Y no salimos de ese punto de llegaste tarde. ¿Cómo podemos hacer para que no se convierta en una discusión de terquedades? Y la terquedad comienza cuando uno quiere tener siempre la razón para que el otro no gane. Inconscientemente, inconscientemente los dos queremos ganar. Sí. Y tener la razón. ¿Cómo se llegaste? O sea, el mundo perfecto sería el siguiente. A ver. Llegaste tarde y el otro, por supuesto, o sea, es lógico, sí llego tarde, ¿no? Y no me salgas con que se te contó la llanta. No, no, o sea, el mundo perfecto sería, el mundo que sería perfecto es, sí, lo siento, llegué tarde, no va a volver a suceder. Lo siento, el corcho. Llegué, llegué tarde, ay, mira, muy buen punto. Yo saco lo del corcho y lo hice. Oye, y la botella, ni íbamos a tomar la botella, ni se iba a abrir la botella. No, vieron en el arte. Sí, ¿verdad? Cual corcho, pero bueno. O sea, que en muchas palabras. Carlos, Carlos. Mira, mira, ya digo la corcho y la botella tú trataste de abrir. Y sudaste al sacar el corcho. ¿Ok? Tú trataste primero. Y sudaste al sacar el corcho, yo estoy disfrutando de un buen vino. Pero no, no lo veo yo así. Yo nada más estoy... Enfocada en una pequeñez negativa. No, porque además son varias pequeñeces porque aquí hay otro corcho. Ya, pero igual, mira, número uno, ni te vas a morir por ese pequeño corcho. Bueno, luego lo voy a contar. Ni te va a raspar la garganta de ese pequeño corcho. El sabor del vino no cambia por ese pequeño corcho. Eso es bueno para la salud. Bueno, pues... Es un buen filtro. Eso fue un excelente ejemplo. La verdad, ese es un excelente ejemplo. O sea, digo, honestamente, ¿por qué no nos podemos enfocar en lo positivo? Exacto. ¿Por qué? A ver, ¿qué tenemos? Y esto nos pasa a hombres ya. Exacto. Mira la cantidad de vino, ok. Mira la cantidad de vino. Es que me la llevo más despacito porque estoy tirando los boletos. Y el coche es tan mínimo, mínimo, pero sin embargo el enfoque de ella es acerca de eso, negatividad mínima. La verdad, qué terrible soy yo. Sí, sí, eso pasa cuando sucede. Ahora, si estamos en plena discusión y ya los ánimos se calentaron, ok, ¿por qué tenemos que continuar? Hay diferentes los especialistas. Egos. 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 Dice, si digo... De ahí mal. De ahí yo estuve mal. No te deje terminar. Sí, ves. No te deje terminar. Te interrumpí. Así pasa en la discusión. Ah, y te dije la respuesta correcta. Pero, egos, mucha gente se pone en la defensa. Pero, egos y no egos, porque a lo mejor tu novia, tu esposa o tu marido o tu novio saben, uno de ellos saben que ellos sí son correctos. Y tú, no importa lo que le dices, no para, porque esta persona dice, yo no quiero parar de discutir, porque tú me estás diciendo que todo está bien y no, lo que hiciste no está bien. Y tú dices, todo está bien. No, no está bien. Pero, ¿por qué también? A ver, no está bien. Pero está bien para mí. Entonces, ¿por qué tú no puedes entender mi punto en lo que yo considero que está bien? No, pero no está bien. Pero, la persona está diciendo, oye, besaste a otra mujer, ¿eso está bien? No. Es algo de un nivel que no está bien. ¿Qué pasó? Todo está bien. Sabe que le pongo implantes en los labios. Pero, ¿está bien lo que me está diciendo? Es algo que, y siguen discutiendo, mira, perdón, pasó algo mal, disculpa. Mucha gente no puede decir perdón, era mi culpa. Correcto. Entonces, ¿siguen el ego? Sí, es así. Eso también es. Ahí sí, yo, honestamente sí tengo que decir, a mí me cuesta tanto trabajo pedir perdón. Sí. Ay, no, pero es una cosa que no puedo. Te doy la razón, pero no te puedo pedir perdón. No es fácil decirte, porque, y saben por qué. Pero, al menos sabes reconocerlo, que estás fallando de ese problema. Pero, ¿sabes qué? Pero, ¿sabes qué? Sí, correcto. ¡Eh, chato! ¡Primer paso! ¡Salud, salud, salud! ¡Primer paso! ¡Vamos progresando! ¡Vamos progresando! ¡Vamos progresando! ¡Primer paso! No, espérense. Ahí va mi justificante del porqué. Porque ella nunca pierde. Porque yo creo que para pedir perdón es porque en verdad estás consciente de que cometiste un error. Ah, o sea, en otras palabras, sabes que hiciste un error, pero no lo tienes en tu conciencia. Porque para mí no es un error. Se pasó de tragos. No es un error, estaba pasando bien. No, porque el próximo día sabes que era un error, pero en el momento... No, porque me la pasé muy bien y me relajé con quien me tenía yo que relajar. Pero si a tu pareja o a tus amigos tienes que justificarle que se te pasaron las copas, pues estás mal. No, pasaron las copas. Como te pararon las copas, hiciste algo mal. Pero en el momento no sabes... No te diste cuenta el próximo día, tu esposo, tu novia, o tu novia, oye, ¿sabes qué? Y dice, yo no me acuerdo. ¿Cómo que no te acuerdas? Yo he hecho otro tipo de problema. Y si no me acuerdo, me pasó. Es el otro tipo de problema. Diez pasos. Ey, ey, ese necesita la terapia. Ese necesita la terapia. La chancla. La terapia de la chancla. No, no, ese es el anónimo. Eso sí, no. No, pero miren, una cosa, ahí te voy a decir. Ese es otro punto. Por lo general, los problemas se van dando más cuando hay el halcón de por medio. O sea, honestamente, cuando menos uno se está controlando... Dependiendo, dependiendo de cómo actúa la persona. Por ejemplo, hay personas que sí los ponen agresivos. Otras que toman, hacemos parte al isco. O hay personas que lo toman... Yo, por ejemplo, yo no me considero una persona agresiva cuando tomo alcohol. No. A mí si no me dan mezcal, no soy agresiva. Pero si me dan mezcal, ni se pare. O hay personas que toman y se ponen celosas o celosos. Y se van a ver cosas que ni están ahí. No, no. No creo que sea verdad. Los fantasmas. No, no, no. No creo que sí. No, es que uno... Bueno, y también eso te saca todo. O sea, si traías algo reservado, guardado, que no le querías decir a tu marido o a su pareja. Y de repente están en la fiesta y todo. Y te hace una, tú le sueltas las 20 que te le tenías guardadas. Por eso no es bueno guardarse las cosas. Porque tarde o temprano se las... O sea, explota de una. Sí, y tampoco es bueno soltárselas cuando está esto de por medio. ¿Ok? Es mejor soltárselas bien y en sus cinco sentidos. Claro. ¿Como conversación? Pues no conversación, como reclamo. Muchachos. Oye, estamos hablando de terapia aquí, de verdad. Estos quieren regala. Que con amor se les trata... La terapia, claro. ¿Saben qué? Si no, no entra. No es de la terapia. Ey, ey. Enamórese de su terapeuta. Con amor entra todo. A puta de palo entra nada. Ay, con paciencia también. Y si te cae en la boca, mejor todo. Ay, cómplice. Eso fue... Ay, eso fue agresivo. Es el tema. Necesitamos, la verdad, la donación del tiempo de un terapeuta para que me lo atiendan a muchachito. Oye, no, no, pero ya en serio. Entonces, bueno, digo, una, sin alcohol hay que hablar las cosas. Dos, no guardárselas porque cuando te la tomes, la primera ya te pusiste garrisima y te la vas a soltar todo y se va a armar porque no eres dueña de tus emociones ni de tus reacciones. Ok, y siento yo que también el que entiendan los tonos y la diferencia de tonos entre una mujer latina, una mujer sueca, una mujer norteamericana. Es importante. Ok, ok. Es importante. Yo les estoy ayudando para que tengan... Sí, 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 sí. Una alemana. Sí, una alemana. O sea, honestamente, comprensión. Yo, o sea, digo, nos dicen, son unas gritonas. No, es que así hablamos. Emocionales. Claro, pasionales. Pasionales. ¿Por qué no se quejan en la pasión en otro punto? Porque cuando uno habla con pasión, ahí sí hay queja. A ver, ¿por qué? Porque el otro sí está más emocionante. Eso quiere decir que no sabe controlar a la fiera. La fiera. Les voy a dar una recomendación. Cuando la fiera comience con sus emociones. Déjenla, déjenla, que drene todo eso. Si les habla... Ahí es cuando viene el arte de callar. Claro. Ok. Ahí es donde se callan, calladitos se ven más bonito. Y es un arte. ¿Saben qué? Y es un arte. Por lo general, y en el común denominador de las mujeres, lo decimos, nos desahogamos, ya, se acabó. A ver, primero Carlos, yo está... Yo estoy hablando de la energía en el trabajo o en la casa. Tú no puedes encontrar, es un arte de controlar. Jorge llega al trabajo, yo llego al trabajo, llego a la casa y no voy a hablar. Me estoy quedando callado. Y la gente del trabajo, o tu novia, tu esposa, o marido, se dan cuenta. Y tú estás controlando, pero ellos ya te conocen. ¿Qué te pasa? Y entonces, muchas veces, ya saben la energía que tú entras, pero no quieres hablar de eso, no lo quieres traer al trabajo o en la casa. Ah, bueno. Pero la esposa o la gente, oye, ¿qué te pasa? Yo sé, yo te conozco, ¿no? Entraste, ¿me entiendes? Y muchas veces te pregunta, pregunta, pregunta. ¿Y eso es bueno o malo? Pero si no lo haces, se quejan ustedes de que no nos interesa lo que ustedes les suceden. O sea, si uno no pregunta, usted está tratando de no entrar con esa energía negativa. Bueno, yo te doy un punto a favor, porque creo que esa sería una muy buena estrategia para que, en lugar de preguntar, hagamos cosas que le cambien la energía. Va a empezar al principio a rechazarlas porque trae esa energía negativa. Agarra el sage, lo prende y se lo pone alrededor, para que la alergia le vaya drenando. Y si no, lo humeas, lo humeas. Yo le echo agua bendita, agua bendita. Eso bota bastante humo. Lo humeas. No, mejor, mi amor. Mira, aquí está la cena. Los niños ya están baleados, ya hicieron la tarea. Todas las piecitas aquí te van con la calentita. Masajito, masajito. Pero si usted le dice eso, sígale con el sage. Oye, ¿qué hace el sage? El sage transforma la energía negativa a positiva. Ok. Con eso vamos y regresamos aquí en Adriana en Complicidad Show. Adriana en Complicidad. Cuando voy al súper, bueno, es toda una experiencia. Digo, no porque me guste mucho ir al súper, sino porque en cada supermercado voy descubriendo nuevos productos de Goya. Y si es Goya, tiene que ser bueno. Desde el área de congelados, donde están las pulpas de todas las frutas, inclusive hasta guayaba, papaya, que es maravillosa para la digestión. Y de esa manera los niños dejan de estar tomando sodas y les haces unos buenos licuados en la mañana. Pero también, además de los taquitos tradicionales que ya saben que me fascinan con una salsa de pica de gallo o una salsa verde Goya. Esos frijolitos refritos. Bueno, ahora también hay frijoles, pero para la gente que es vegetariana. Así que descúbrelo, son frijoles, refritos, vegetarianos. Y si usted es amante de la horchata, también encontrará el polvito para hacer el agüita de horchata sabroso con canelita. Porque si es Goya, tiene que ser bueno. ¡Gracias! 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 ¡Ay con esto, mirad! ¡Pero qué humedad! Es tiempo de Arely Rodea. Es la única que te puede salvar. Arely Rodea te hace ese tratamiento de queratina para que la humedad, ¿qué crees? No se ría de ti, sino tú de ella. Porque con ese cabello grifo no puedes salir a ninguna parte. Así que ve con Arely Rodea. Además, Arely te puede cambiar el color de tu cabello, poner rayitos. Y no solamente a ti, también a tu peor es nada. A ver usted, señor, que no se quita usted ese mismo corte de cabello porque va a donde usted va, siempre hacen lo mismo porque ya es un cliente constante. El que no te indica cuál es la evolución y las nuevas tendencias, yo ya no seguiría ahí. ¿Qué tal si pruebas con Arely Rodea? Para hombres, para niños, para niñas, para usted, señora del hogar, póngase hermosa con Arely Rodea. Arely Rodea, nuestro estilista oficial, aquí en Adriana en Complicidad. Bueno, y entonces seguimos en el chisme. Ok, salud por el chisme, que es maravilloso. Salud por el arte de callar. Estamos entrenando a los hombres para que se callen. ¿Siempre? A ver, a ver, espérate, espérate. ¿Cuándo? A ver, ¿cuándo? Antes de seguir, quiero aclarar algo. Yo pensaba que el arte de callar era para todos, los hombres y las mujeres, pero... No, es para usted. Ay, pero a nosotras, jamás. ¿Cuándo quieres que hablamos? Cuando nosotros indiquemos. ¿Cuándo necesitas algo? No, no, cuando necesitemos ese apapacho. Sí, mi amor, sí, mi vida. Con esa palabra puedo terminar. O sea, contestar de forma positiva. Lo que tú quieres. Sí, mi amor. Pero miren, les voy a dar un segmento para que digan que hay igualdad de derechos. Ok, 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 ya me estabas confundiendo. O sea, que el arte era para los dos. No, al rato me van a salir ellos con el YouTube. YouTube. A ver, vamos a hacer este. Igualdad de derechos en este programa. Ok. A ver, ¿en qué momento nosotras las mujeres cruzamos la línea de su paciencia? ¿En qué momento nosotros activamos ese botoncito que los hace reaccionar ya, no voy a decir agresivamente porque nadie puede reaccionar, ni a golpes, ni a... Pero ya en otro nivel de voz, en otro nivel de discusión, sin llegar a los golpes, ni al abuso psicológico, ni a las ofensas. Ok. ¿En qué momento? ¿Qué hacemos nosotros las mujeres? Porque tenemos un arte para hacerlo. Sí, sí. ¿Por qué les activamos ese botón? Eso depende, en la relación. No, pero es... En los hombres en general llega a haber algo. No, yo... Para mí no, porque... ¿Cómo un denominador? No tiene un botón. A ver, por eso. Y si saben el botón... A ver, Carlos y Vizarreta. ¿Tú no tienes un botón? Si tú me sacas la whatever, y yo te dejo, tú ganas. Sí, los dos debes estar aquí en la relación. Todos tienen una parte débil. Pero si yo lo estoy diciendo propósito... Yo no hago nunca propósito nada para hacerte ver... Pero mucha gente en relaciones lo hace a propósito. Y eso no es justo. Porque saben el botón y te hacen así. Te saben apretar. Y en el momento te vas a decir, eso no es justo. Sí. Yo si hago algo, no lo estoy diciendo propósito, pero hay gente en relaciones que lo hacen a propósito. Yo también digo, a propósito, yo no te quiero poner de mal humor. Pues ya estás en mal humor. Pero, sí, pero te salió, pero le pasó, pero no le hiciste a propósito. Pero ¿cuáles son esos puntos que podrían irritar en su común denominador a los hombres? Y no quiero hablar nada más de ustedes personal. Ustedes tienen amigos y placería. Claro, claro, claro. Si estamos en público y algo pasa que yo me pongo bravo, tú te pones brava, mira, eso es algo que vamos a hablar de eso después. No vamos a hacer un show alante de mis amigos o tú amigas. Eso no... Número uno, correcto. Eso es algo muy grande. Porque ya todos los dos se ven. Correcto. Y eso se va malísimo. Y tus amigos o amigas de tu esposo, cualquier de los amigos, si están con amigos tuyos o de Jorge, la gente no quiere estar alrededor de eso. No te van a invitar otra vez. ¿Quién quiere estar alrededor de eso? Eso es energía negativa. Sí, la gente no te invita. Y pasa cuando sucede. Se los promete. Y pasa cuando sucede. O sea, no escenitas ni reclamos en público. Ahí va una, otra. Bueno, yo creo que lo que pasa entre hombres y mujeres es que las mujeres tienen el dominio de la memoria. En cambio, nosotros los hombres nos acordamos de lo que hicimos ayer. Yo tampoco. Entonces, el hombre lo quita de su centro cuando saca cosas del baúl de hace tiempo donde ya no se acuerdan. Entonces, yo creo que eso uno lo quita de su centro. Yo les confieso. Yo por eso pierdo muchos pleitos. Porque se me olvida. No, no. Que tú no cargas la maleta. Yo estoy casada. Tú no cargas la maleta de... Se acuerda de todo. Sí. De todo, pero absolutamente de todo. ¿Quién? Yo estoy casada con un elefante. O yo también. A ver, ¿quién es tu novia? No, yo me acuerdo de todo. Ah, tú te acuerdas de todo. Ah, ¿en serio? Pero cuando pasa, ya pasó. No voy a cargar la maleta. No cargas la maleta. La maleta la dejo en el aeropuerto. Ya se perdió la maleta. Ah, ok. Porque cargar eso no trae nada positivo para el futuro. Eso ya quedó en el pasado. Pero muchas veces en relaciones la persona te lo tira en la cara. Y eso no va a funcionar. Eso ya lo... Al menos así es... El sage. El sage. El sage. El pasado. El sage ya. El sage. Hay que pasarle. El sage. No. La maleta que no se le... Llevamos todos de sage la maleta. Y lo tiramos del avión. Entonces, recordemos. La mala memoria. Y la mala memoria es que no se arruinan hombres y mujeres. A mí, la verdad, ahí sí. No, no, no. Ese es un problema. Pero muchas veces yo creo que la gente se olvidan porque era culpa de ellos. Yo tengo mala memoria. No, porque uno... ¡Estoy jugando! Yo estoy jugando. Uno tiene la memoria selectiva, ¿no? O sea, va, va, va. Pero va a ser el día. O sea, va. Sigues con la vida. Sigue. Y acuérdate que quieres entrar al mundo al switch de la vacación. Sí. Entonces, ¿viste? Sí, sí. Si sigues con la memoria, nunca vas a entrar al switch de la vacación. Pero los dos lados, la verdad, que es chistoso. Mucha gente, si te pasó algo negativo, a lo mejor la otra persona se olvidó porque ella es la persona que te lo hizo a ti. Y las memorias... Hay tantas memorias buenas, pero las memorias malas se te quedan aquí. ¿Quién sabe por qué? Bueno, es que... Ahí te voy a decir. También ese es un buen punto. Cuando estás en plena y en el calor de la discusión, es, bueno, pero ya pasó. Sí, ya pasó porque es... Hace cinco años. O sea, que tú lo dejaste porque tú ya... Pero la otra persona le afectó, lo sentió. Entonces, esa persona lo tiene todavía aquí. Entonces, es difícil también dejarlo ir, pero en la memoria lo tienen aquí. Y tú ya estás... De viaje, ya estamos de viaje. O sea, quieres... Yo, por ejemplo, digo, eso es un punto de viaje. Cuando estabas hablando de que no hagan escándalos en público, yo creo que también durante vacaciones y días especiales, donde uno se estresa más, sobre todo, por ejemplo, navidades, donde está toda la familia, donde uno se estresa a todos, hombres y mujeres. Porque estás atendiendo... Claro, estás preocupado y atendiendo a tus invitados. No, yo no, no. Yo lo creo diferente. Yo lo creo diferente. No, no. Si estás haciendo algo que te gusta... Usted porque tiene una bonita familia. Pero mi familia, me parece que es muy maravilloso. Si estás haciendo algo que te gusta, que es atender, ¿verdad? No importa qué cantidad de gente tengas en tu casa. Si te gusta hacerlo, no va a ser estrés. Bueno, sí te gusta hacerlo, pero el estrés puede venir que en el año entero, ves gente de tu familia, además, una vez al año. Pero además de la casa está teniendo, están viniendo juntos. Y es mejor, dependiendo si se llevan bien o se van bien. No, es que sea rincón. Yo quiero tirar las fiestas también. Yo quiero que tú no se hagan bien. Pero muchas veces no se ven los niños o los adultos en un año. Entonces estás teniendo... Sí. Mucha gente junta en la casa. Échale sage a la casa. Antes de... Pero sí, ¿me entiendes? Eso se puede hacer... Pero además emocionan, obviamente tú estás preparándote ya desde la acción de gracias para que lleguen todos los niños. Digo, esto ya pasó, obviamente. No creo que es un programa repetido. Pero debo. O vienen las vacaciones de verano. Pero tú te presionas... Las mujeres nos presionamos para que los cuartos donde se van a quedar tengan todo. Las toallas estén nuevas. El de ese... O sea, todo ese... Y eso es un desgaste, de verdad. Luego, que el desayuno esté para todos listos al mismo tiempo. Imposible. O sea, es imposible. Tenemos que delegar. Porque si no... Alguien nos ayuda a poner la mesa porque si no... Tener una buena logística. O sea, claro, tener una buena logística. Pero además, existe este estrés de esa compañía. Y entonces empezamos a discutir o a reclamar con indirectas. Ese es un arte, hacerlo. Ser sarcástico. A mí me encanta. Pero no sé... No es serio. Solita. Oye, no que no tenía memoria. No que no tenía memoria. Adelante de la gente. Empezamos a darle indirectas de... Que sí, con quejas de maridos, con quejas de parejas. Sí, sí. No, eso es pésimo. ¿Qué desagradable es eso? Pésimo. ¿Qué desagradable es eso? Pésimo, claro. ¿Por qué? Porque estás estresada, porque ya te tomas en la primera o en la segunda y entonces empiezas a echar... Entonces empezamos a... ¿Sabes qué? Lo malo es que, por ejemplo, la basura se queda en casa. ¿Sí me explico? Pero tú estamos en la casa. Ya, pero cuando tienes visitas y todo eso, o sea... Ese sería otro, ¿no? O sea, ¿para qué enseñar esa...? Que todo el mundo lo tiene. O sea, esas personas salen de tu casa, se van a su casa y ellos tienen sus propios problemas. Pero lo malo es que esas personas van a estar hablando de tu problema. ¿Sí me explico? Para cubrir su problema. De gratis. De gratis. Exacto. Para cubrir su problema. De gratis. Y me muchas veces, entre familia, a lo mejor tu abuela o la esposa de tu amada... No, la tuya, ¿no? No, de cualquiera. O sea, si estás saliendo cualquiera, estás casado con alguien, yo le empiezo a decir cosas negativas a mi hermano, mi hermana, a mi mamá. Sí. Y cuando ven la persona otra vez, en la mente de ellos, ¿qué van a ver? Exacto. Tu percepción. Ajá. Y en la forma de la otra persona también. Entonces, es mejor... Sí. Trabar eso en la casa. Porque cuando empiezas a hablar de eso, entonces esta persona le dice a la otra persona, que al primo, que acá... Entonces todo el mundo está hablando... Y de verdad, bueno, ese es otro de los puntos. No usar el sarcasmo ni las indirectas en público o con amigos. Si tiene algo que decirle a su pareja, dígaselo usted directamente. Pero otra, no trate de... No arruine los momentos en donde se pueden crear memorias. Correcto. Esa es otra de las cosas. Entonces, si estamos en un momento especial, en un festejo, empiezan los reclamos. Y entonces, lo único que se uno, por naturaleza, el ser humano, registra primero lo negativo que lo positivo. Entonces, aunque todo lo demás hubiera sido positivo, pero el pleito, sí, ¿te acuerdas de nuestro aniversario? Sí, peleamos como nunca. O sea, no. Claro. No me arreglaste nada en San Valentino. Sí, ya lo reclamé. Sí. No. Sí, tengo que confesarlo. Sí. No. Ya me está diciendo mi hijita, entonces ya estoy sensible. Ya, ya. Y antes, no querías ni rosas. Antes no querías ni rosas. Pero, ¿sabes? Las flores eran lo peor. Al final, no, tampoco rosas. No, los zapatitos de suela roja, sí. Es lo único rojo del horror. Pero, no, pero creo que, y no es reclamo. Creo que ahí, uno va evolucionando, uno va cambiando, para bien o para mal. Lo material no importa. Lo que no te importaba anteriormente, te importa ahora. Y no es el regalo material, pero sí es el, como pareja, armen el plan. No pierdan momentos especiales. Aunque usted piensa que es una crucinería, el 14 de febrero, que ya pasó, por ejemplo, o el cumpleaños. O mi amor, ¿qué quieres hacer de tu cumpleaños? Nada. Nada. Y ahí están. Nada. Y llega el día del cumpleaños, pero no me fastejaste nada. No, eso sí, eso sí está claro. Por Dios. Exacto. Ya, entonces estamos ahí, según esto, estamos fallando en la comunicación. Comunicarse más claramente. O muchas veces, dependiendo de la persona, si son difíciles, lo hacen a propósito, como una, una prueba, una prueba. Y eso, para mí, eso me cae con la vida. Dentro de relaciones, es poner prueba, ¿por qué? Eso funciona. Pero, pero unas veces sí se lo hacen. Sí. O a mejor principio lo hacen. Hijo, si deben de estar ya muy enfermitos, ¿no? Para hacer pruebas. Pero hay gente que sí lo hace. A veces, hay personas que les gusta la atención y quieren llamar la atención de esa manera. O sea, eso sí es. O sea, de alguna manera, en su mente, no lo están haciendo. Por lo menos que se vaya a trabajo enojado, pero pensando en mí. Me lo haría, me lo haría positivo, pero se va a pensar de mí. Y va a tener un día. Adriana en complicidad. Ay, qué barbaridad, qué pobreza la de ese hombre. No, cómplice, es que no hay mujer fea, hay marido pobre. Y si no, pregúntenle a la Doña Beauty en Spa, porque con la Doña Beauty en Spa todas lucimos divinas, bellas y hermosas. Pero, obviamente, los caballeros, cuando ven a una mujer guapa, ay, enseguidito se le van los ojos. Ay, ¿verdad? Pero, paguele usted toda esa belleza. No, pero no es tan caro. Es momento de tomar decisiones importantes. Regálate a ti misma los diferentes tratamientos que en la Doña Beauty en Spa puedes encontrar. Desde cortes de cabello, también lo que son los tintes y sobre todo la especialidad de la Doña Beauty en Spa, que es el microblading y o, por supuesto, también las extensiones de pestaña. Porque si usted va a viajar, ay, pues no quiere andar ahí toda fea, ¿verdad? Amanezca bella orgánicamente de la Doña Beauty en Spa. Por ahí las veo. Cada día recibe más y más reconocimientos y esos trofeos a nivel internacional. Desde Europa ya le están llegando estos trofeos reconociéndolo como de los mejores cirujanos a nivel internacional. Así que ponte en manos de el experto. Ponte en manos de mi Fuente de la Juventud. El Dr. Herman Newell no solamente hace un voto que te lo aplica en las áreas que tú realmente necesitas, donde la gente no tiene que ver esas arruguitas, ¿ok? Pero también está el Mami Makeover, está el aumento del busto, también hay muchos y muchos más tratamientos. Te hacen hasta los cuadritos en el abdomen. ¿Y qué esperas? Llámale ya, haz tu cita con Pati. Le dices que la cómplice Adriana te recomendó porque recuerden que no hay mujer fea, hay marido pobre. Así que usted decida qué regalón le quiere dar a su mujer. Mejor vaya con el Dr. Herman Newell. Adriana en complicidad. Vámonos con la solución a los problemas. ¿Cuál serían los mejores escenarios? Bueno, ya quedamos. ¿Quedó? ¿No reclamos en público? Sí. Lo de la memoria. No sacar del baúl cosas pasadas que fueron... Si ya acordaron que ahí quedó, ahí quedó. Ya murió, entiérrenlo y supérenlo. ¿Ok? Otra, no hacer indirectas ni andar de... Sarcasmo. Sarcasmo. Sí, que sarcasmo es lindo, pero pues no en esa manera. Tampoco el sarcasmo. Y tampoco dijimos que era con su trauma psicológico que me acaban de... Sí. No enfocarse en cosas pequeñas cuando lo que tiene alrededor... Exacto. Hay cosas grandes y maravillosas. Ahora, ¿qué tenemos así? Las bendiciones son mayores. Exacto. Enfocarse en lo oposito. La vida es muy corta. La vida es muy corta. Ay, qué pena que pasa vivir tampoco. Entonces, entonces... ¿Qué pasa después de la muerte? A ver, ¿qué...? Yo? Yo me reventón increíble. Y pórtense bien conmigo porque vengo a lexargo. Le voy a echar el sage ahí. No, ni con sage se los hace deshacer de mí, dijo. Oye, bueno, ¿qué tenemos que hacer y cuál sería la solución al problema? ¿Qué... ¿Cómo podemos conciliar sin callar? Cuando convencemos... A ver, conciliar sin callar. Sin... Ok, ok. Sin pelear. Ah, ok, ok. En muchas relaciones es una mirada. Él o ella te da una mirada y tú ya sabes... O que interpreta mirada. Ya no, 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 eso es prácticamente como también medio sarcástico. También la mirada, depende de la mirada, te echa esa mirada como... Pero, dependiendo cuánto tiempo... Y si el hombre es el tipo de hombre que no le gusta ser dominado. No, no, y se siente con esa mirada que es... dependiendo... Ahí te arreglo el botoncito que le hizo. Exacto, ahí, ahí se puede hacer un switch. No, a mí no importa la mirada, pero dependiendo en cuánto tiempo has estado con la persona... Quizás no te han pegado esa tipo de mirada. estamos hablando mirada si estás cenando con los amigos. Me está acabando de mentar la tuya, con presión. no, 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 es la mirada. Sí. En público. En público. En público. O sea, tú crees que la gente no se da cuenta de la mirada que la otra persona le está haciendo a la otra persona? No, la gente se da... No, tú estás diciendo mejor que sí, pero no estamos hablando, estamos hablando, quédate callado. No va a hablar de eso. Cualquier cosa vale y esa mirada vale. Ahora, aquí... No estás hablando, te estoy diciendo que pasa. Trump y su esposa, por pequeños, por pequeños detalles, es lo que más sale en la noticia. Ay, mira. De pequeños movimientos y lo hacen grande. Hay situaciones, por ejemplo, como el abuso psicológico que llega a un punto en que es como un espejo y se ve. Y no estoy hablando específicamente del caso de este... el presidente Trump y Melanie. Estoy hablando, no, la primera dama. Estoy hablando que hay un punto en la relación en donde tú ya ves que esa relación no está funcionando aunque se agarren de la mano. Porque hay también situaciones que políticamente vas y representas a tu pareja. Sí, sí. Y... No, socialmente, no políticamente, socialmente. No, política. Estamos hablando de social. No hablamos de política, hablamos de la parte social, de la reunión con las familias, algo social, con los amigos, algo social. Hay que ser políticos, uno. Hay que ser político, correcto. Hay que ser prudente. Correcto. Si uno puede... Porque la ropa sucia se lava en dónde? En casa. Exacto. O en la lavandería, ¿no? No, en la lavandería. Fue de check, check. En la lavandería, cómplice. En la lavandería. En la tintorería. Y se la llevaron. Bueno, entonces... En mi casa no la hago yo. En la tintorería. Todo... A la tintorería. Este, entonces, bueno, regresando al asunto. ¿Por qué si nos esforzamos que en el trabajo, y si ustedes se esfuerzan que en el trabajo no cubrir una apariencia, pero sí controlar sus emociones, ¿por qué no lo podemos hacer con nuestra pareja? Debería ser. Debería ser. ¿Cómo alimentas tu mente? A ver, ¿cómo hay que alimentar la mente? Es el principio de mañana. Abre los ojos. Gracias, Dios mío. Vete por un café. Estoy vivo. No, gracias, Dios mío, por la oportunidad que nos das. Cada día, a mí en la tierra es un buen día. Exacto. Es una oportunidad. Y dicen que podemos cambiar. Dicen que, por ejemplo, que nosotros tenemos la facultad de poder cambiar cada día. O sea, en otras palabras, no importa tu pasado, tú hoy puedes cambiar. Sí, es la verdad. Sí, sí, tu pasado es tu presente. Exacto. Tu presente sí va a ser tu futuro, pues si no le echas ganas, tú tienes que ir a la cara. Exacto. Ok, bueno, esa es una muy buena estrategia. Otra estrategia, por ejemplo, si hay una, siento yo, que si hay una parte en la pareja, para pelear se necesitan dos, o se pueden pelear entre más, pero partido de entre dos. Si hay una parte, una parte de ellos decide darse la media vuelta e irse, no vayan tras esa persona, machacándole y machacándole. No peor. Pero, ¿por qué te vas? No quieres enfrentar los problemas. Espérate, mírate, ¿verdad? Tengo razón, y por eso te vas. Y entonces uno está activando, y estás clavándolo, y eso puede desatar. Peor. Se va más lejos. Exactamente. Cuando van a regresar, si quieren regresar, van a regresar. Hay que darse el tiempo. Ok. Y respetar a la otra persona, que se dé su tiempo. Ahora, que si ya no te regreso en una semana. Pero, no entiendo cuánto tiempo, porque con ese tiempo, empiezas a... Una semana, ¿ok? Una semana, ¿me entiendes? No, mira, una de las mejores, no podemos... Hasta la vista, baby. No, yo ni siquiera espero, o sea, una semana es demasiado. O sea, en tres horas... Ya salió en cámara, dijiste una semana. No, no, pero eso fue para... Compañero, acuérdete. Compañero, acuérdete, ¿andónde? ¿andónde? Tengo a mi handyman que viene y me cambia la cerradora en dos segundos. ¿Anda donas? Ah, sí. No, entonces ahí... no, 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 quiero seguir discutiendo. Otro, que, a ver, a las mujeres nos activa horrible el... OK, OK, ¿eso es todo lo que tienes que decir? OK. O sea... OK, estamos hablando, estamos hablando del arte de callar. ya, ya, OK. O sea, después de callar viene a que... OK. La frase perfecta es, mi amor, tienes toda la razón. OK. De vez en cuando. Aunque yo no tenga la culpa, ¿sabes qué? Perdóname por no tener la culpa. Ya, pero no, porque ahí, ya, si dijiste eso, ya es sarcástico. Ajá. Entonces ahí viene la idea. Ahora, ahí viene la idea. Ya. Ese es el segundo round. Ese es el segundo round. No llegues allá. No hay por dónde ganar. Está escrito. Está escrito. Vamos a cortar y vamos a volver a empezar esta grabación. Solita me voy. OK. Entonces, ¿qué les decimos? A ver, si no les decimos, no les respondemos nada, entonces ustedes se quedan así como que... ¿Y? ¿No te importó lo que te dije? O sea... Sí. Prefieren que nos estemos callados. Si te preguntas, si te preguntas, mi amor, ¿cómo ves este vestido? Tú tienes que decir... Maravilloso. Lindísimo. Exacto. Maravilloso. Pero tengo... Tienes el negro, que te ves tan sexy. Entonces ya nosotros... Pero este se te ve increíble. Pero el otro se te ve súper sexy. Mira la diferencia de decir... No está bien, ¿no? Sí, sí. O sea, no. O te dicen... No, se te ve la lonja. No, no, no. Pero la D, pero... La palabra... La palabra que hoy en día está de moda es... En... No sé cómo... Empoderar. Empoderar a su mujer. Todas las funciones que he ido. Siempre. Empoderar a la mujer. Me too. Ya lo tiene uno ya. Me too movement. Eso está buenísimo. Ha ido a tantas reuniones de mujeres... Para empoderar a la mujer. Para empoderar a la mujer. Ya, ya, ya. Mira, mi amor, te ves increíble en cualquier vestido que te has puesto. Ajá. La verdad. Perfecto. Muy buena respuesta. ¿Por qué no tienes novia? Ah, pues ya tienes novia. No me has hecho. A la que te llevas hasta el Sushi Town. ¿Cuál? Aptan Sushi, Aptan Sushi, Aptan Sushi, Aptan Sushi, Aptan Sushi. Aptan Sushi. ¿Otra? No. Yo estaba solo en Aptan Sushi. Ay, si ahora resulta que estaba solo. Te prometo. Está grabado. Yo estaba solo. Ay, ¿quién te lo cree? Ok. Bueno, entonces, bueno, esta es una. Respetar el silencio. Respetar la ausencia. Este, esporádica, porque mejor ahí. Claro, ok. Y otra cosa que decían ustedes, él no traer las cosas del pasado, los problemas del pasado o las fallas del pasado al presente. Correcto. ¿Qué otro punto? ¿Ya? Se les hagan un punto. Carlos, falla, Carlos, Carlos. Es que yo tengo una lista enorme. ¿Verdad? Los hombres se dan cuenta. A ver, ¿cuál? A ver, punto de qué otro. Para no pelear, para no discutir, para conciliar. La verdad que para mí es respeto. Tú respetas a sus parejas y se respetan los dos y no. Ya, pero ya están discutiendo. O sea, ella está discutiendo contigo, ¿no? Ella está diciendo, dependiendo en cada lado. La respuesta, porque ella te está ahí en cada lado. De piso, de piso. Para mí, si es mi culpa. Pues déjala. Si es mi culpa, yo no quiero discutir. Si es mi culpa, lo hablamos. Era mi culpa. ¿Eso te molestó? ¿Qué te molestó? ¿Qué pasó? O sea, le está interrogando. ¿Qué te molestó? Dime, ¿qué te molestó? Entonces, oh, hiciste esto, se molestó. Ok. Mi disculpa. Ya, espérate, espérate. Ya. Tú le preguntas a ella, ¿qué te molestó? Pero tú no adivinas qué le molestó. Depende. Depende de la relación. Pero unas veces tú ya puedes saber, porque ya la conoces, que a lo mejor le molestó, porque ha pasado de más una vez. Muchas veces tú no sabes. O sea, tú le estás preguntando, oye, mi amor, ¿qué te molestó? Te explican, lo hablas, perdón, voy a trabajar eso, que nunca pasa otra vez. Ajá. Así es. Este es un hombre sabio, se los prometo. No, en serio, así es. Y a lo mejor va a pasar otra vez. Sí, sí. Pero, ok, es algo mal que yo soy perfecto. Es algo que yo lo estoy haciendo sin nada. Correcto. Yo estaba con alguien, yo estoy en un lugar, el restaurante, con los muchachos, y le digo, hey, sweetheart. Lo estoy diciendo que me ha pasado, y no lo estoy haciendo así, like, hey honey, like, it's just a conversation, te lo estoy diciendo, no es así, pero, pero, te dale. Y yo, oh, coño. No me di cuenta que estoy diciendo eso. Si no te das cuenta, ¿qué pasa siempre? ¿Y qué? Eres soltero, no lo estás haciendo. No, porque ya no eres soltero. No le estoy tirando onda. Por respeto a la persona con la persona. Esto es el pasado. Esto es el pasado. ¿Qué le pasó? Yo apruebo el ejemplo de la chica con la que estaba Carlos. O sea, aunque no sea tu novia. Eso hace tres años. Es como si nosotros como mujeres estamos con nuestra pareja, con nuestros amigos. Pero no es así. Ya conoce la persona por mucho tiempo. Es un acento medio cubano. Pero es un ejemplo así. Oye, yo me di cuenta que usted dice, ok, perdón, voy a trabajar en eso. Va a dar que lo sigas trabajando, porque yo no te lo voy a aceptar. O sea, no, y ni siquiera como pareja, como amiga sentada en la mesa te cacheteo. ¿Cuándo vamos a salir? Lo voy a hacer la próxima. A propósito, eso sí va a ser. Eso no lo hacía. Bueno, estos fueron los consejos matrimoniales que les dimos en compresión con el sexo opuesto. Somos un desastre. Cada uno tenemos nuestros propios problemas, ya lo sé. Amén. Pero al final del día, todos coincidimos con el mismo punto. Respeto al derecho a que no es la paz. Entonces, la verdad, espero que hayan anotado todos esos tips, ¿ok? De qué no hacer en público, qué no hacer para activar el botoncito del enojo, de qué manera solucionarlo. Y también se me hace así como que muy buen punto como para cerrar. A ver. A ver. ¿Qué complicidad, yo? ¿Qué complicidad, yo? ¡Gracias!